Buscando la meta de Arana, la presión es de Valverde, la presión es de la Celeste. La va teniendo la mitad de la cancha, se adelanta Brasil, 91, 38, 99, 39, 91, con 40. La tiene Marquinhos, la va buscando Marquinhos, a la mitad de la cancha, presiona la Celeste. Se va adelantando Brasil, presiona bien Uruguay, la va tocando de primera. Vamos Uruguay, hay que defenderla, 91, 52. La tiene Marquinhos, la uno por la izquierda, para Arana, va a levantar el centro. Toca más atrás, la pide ahora, va a jugar Brasil. Intenta el pase, toca otra vez, se está abierta. La tiene en conjunto Brasileño, busca Arana, devolviendo hacia atrás para Marquinhos, la pide Militao. La toca ahora Brasil, va justamente para Militao. La viene para Danilo, la tiene Danilo, toca más atrás. Ahí se la roba Maxi, qué buena, no se la pudo robar Maxi. Termina devolviendo hacia atrás, por ahora nos iremos a los penales. 92, 20, recorremos de partido, un partido de alta tensión, por favor. La toca de primera para Marquinhos, la pide abierto Pereira, se adelanta Brasil todo en campo de Minos. Tira largo, pelotazo, saca la silba, tira el cabezazo hacia adentro, no me gusta, reventa la guiche. La reventa el guiche, por favor, por favor, sáquenla. No va a pelear Maximiliano a Aranujo, termina ganando el futbolista brasileño. Tocala hacia adentro, la ganó Ventacur, va a buscar la Maxi, se la lleva. Ay, no llegó Maxi, no llegó Aranujo. La recupera otra vez Brasil, cuánta tensión, 92, 46. La toca de primera ahora, la mitad de la cancha va Pereira. Cuánta tensión en el final, la toca Pereira, la pide abierto por la derecha Danilo. No, 92, 55, nos queda dos vueltas con tres. La va tocando ahora hacia la diagonal, la marcación es de Matías Oliveira. También lo presiona el guay, lo lleva con todo el futbolista brasileño. Sale bien de la marcación, se lo va llevando Brasil, bien por Matías que lo presiona. Va a marcar Varela, está abierto por este lado, va a ser la diagonal, va a tirar otro centro. Notable Ventacur, notable Rodrigo. Tremendo cierre de Ventacur, 93, 17. Frutas, granos y verduras frescos de primera calidad, la mejor atención y la extrema comodidad de encontrarnos en pedido ya. Todo esto te lo brinda Frutas Cautivas en las Piedras. Buscá solo lo mejor, Frutas Cautivas con pedido ya. Te estamos esperando en Avenida Artigas, esquina Alcides, Herberia, ex 25 de mayo. 93 con 34, cabe el centro, salario, ojo Barila. Va a buscar la marcación, bien para el verde, notable Fede. 93 con 42, 1 con 15 nos quedan. 1 con 14, con 13 nos queda la última. Será la última. Será que baja de la estrella un cielo que nos dé la ilusión de ganar este partido, por favor. Nos queda un minuto con dos segundos, un minuto en este preciso instante. Va a salir la celeste, se adelanta. Encuentro Bar, tu punto de encuentro. Un lugar mágico y exclusivo para disfrutar tus cenas y tragos favoritos en familia y con amigos. Te esperamos de miércoles a domingo en Rivera, 584 Las Piedras. Encuentro Bar, tu punto de encuentro. Le va a pegar Rocheta, le va a pegar el chino. Va a buscar Uruguay que puede ser la última. 94, 91 con 22, con 23. 94 con 25 ahora. Le pega largo, pelotazo, va a buscar de arriba George, también busca de arriba Maxi. Le termina sacando Marquinhos, busca Ventancur, Garabí en Ventancur. Le termina reventando Arana, cubre la falta de la ofensiva. Cubre la falta de la ofensiva y le va a dejar la última chance a Brasil, 94, 38. El punto del sabor en la piedra lo encontrás en Sabores Gourmetes, roticerías, postres y las mejores especialidades culinarias. Sabores Gourmetes, estamos en Rivera, 582 esquina. Venida Artigas, contactate con nosotros para pedidos y o eventos al WhatsApp 099-302-530. Señores, ha terminado el partido, ha terminado los 90 minutos, una tensión tremenda. Aquí en Las Vegas, lo que es el destino, ¿no? Lo que es el destino, Uruguay vuelve a enfrentarse a Brasil en penales. Pero lo que es el destino, ¿no? En Las Vegas, justamente en la ciudad del azar, en la ciudad del juego. Bueno, esperamos el azar. Señores, habrá que ver qué pasa de los 12 pasos. Los escucho, Uruguay 0, Brasil 0, habrá tiros penales. Habrá tiros penales y es un negocio para Uruguay. Hay que decir que desde que se quedó con un hombre de menos Uruguay, no patearon un tiro al arco los brasileños. Sufrimos, es verdad que el planteo de Bielsa fue bastante mezquino. Nos recordó tiempos pasados del entrenador Tavares. Pero la realidad es que eficaz para cuidar el empate fue. Porque no tiene una sola atajada Rochette en el tramo final del juego. Y de hecho, poco en el segundo tiempo. Este Brasil no es ningún cuco. Sí dominó el juego. Y por supuesto que cuando quedó con un hombre de más, la tendencia fue casi que total. Porque Uruguay jugó replegado en su cancha. Pero en ningún momento la pasó realmente mal. Porque este equipo norteño se ha quedado sin ideas. No tiene un jugador que rompa líneas. O que pueda por lo menos intentar algo diferente. Aquello del jogo bonito que muchas veces delumbró. Bueno, hoy la realidad es que no lo encontró en ningún momento el equipo norteño. Que tenía todo para llevárselo en tiempo reglamentario. No pudo ser. Y veremos qué suerte nos juegan los penales. Nuestra esperanza está en el arquero Sergio Rochette. Que no es un especialista en el tema. Pero por qué no puede ser hoy su noche consagratoria. Sí. Queda la duda que hubiera pasado con 11, ¿no? 11 contra 11 todos los minutos. La realidad es que Nández termina con una dura falta. Está yéndose en el minuto 70. Y luego en los últimos 15, 20 minutos Uruguay sufrió mucho más de la cuenta en este encuentro. Con un Brasil que se tiró arriba. Pero no terminó nunca de gravitar. Le cuesta a Brasil gravitar. Le cuesta a Brasil generar. Pero fue un 0 a 0. Un partido muy apretado. Un partido muy justo. Con chances para ambos lados. Un encuentro muy apretado. Están muy igualados ambos equipos. Eso habla bien de Uruguay. Pero también habla bien de un Brasil que luchó contra esta Celeste. Que hoy jugó a dominar. Rodri, me parece que fue un empate justo. Y ahora la fatídica. Sí, un empate justo. Brasil creo que dominó más el partido que lo que fue Uruguay. Lo que tuvo Uruguay fue chances más claras de las que tuvo Brasil. Brasil prácticamente que no pateó al arco. Una sola atajada de Rochette en el segundo tiempo. Y en el primer tiempo la salvada de Nández. Después no llegó con gran claridad. Lo que sí tuvo la tenencia. Y Uruguay peco de eso. Uruguay quiso ser vertical todo el partido. Es imposible aguantar el físico de esa manera. Uruguay le costó tener la pelota. Si Uruguay hubiera tenido la pelota. Hubiera movido hubiera sido distinto. El tema que quiso generar tanto. Tantas jugadas de contragolpe. Que generó cansancio. Y a lo último después pasa lo que pasa. Amarillas insólitas de los jugadores por estar cansados. Y Nández la expulsión tonta que hace la verdad que es inentendible. Que como dice Juaco. Once contra once no sé qué hubiera pasado. Pero nos queda la duda de esa. De que quizá en una jugada podríamos haber tenido un jugador arriba. Que quizá en una jugada de Brasil que se nos haya venido en ataque. Un contragolpe. Jugamos prácticamente vos decías Gonza. Con seis jugadores en defensa. Y tres adelante la verdad. Penoso para lo que es que demuestra Bielsa. Si. Duele no haber podido atacar a Brasil en los últimos minutos. La realidad es que Gonza en tu relato. No nombraste nunca a Evan Nilsson. Nunca a Gabriel Martinelli. Nunca a Sabiño. Las variantes de Brasil en ofensiva no tocaron la pelota. La realidad es que lo tuvieron los mediocampistas. La movían de un lado para el otro. Pero no nos generaron ni siquiera una sola jugada clara de gol. Nos lamentamos por eso. Porque quizá once contra once hubiese sido otra historia. Pero bueno. Confiamos en que el planteo nos llevaba a los penales. Finalmente así sucedió. Y confiamos en que la personalidad de los uruguayos. Y la calidad va a prevalecer. En esta tanda para meternos en semifinales. Gonza. Sí, escucho. Te voy a tirar un facto. No me voy a anotar esto. Tenemos solo. O para mí por lo menos. Tenemos solo dos jugadores que pueden agarrar un penal pesado. Y patearlo y meterlo. Diga, ¿a quién? Valverde, José María Jiménez. Bueno, esperemos. Ojalá. Que Valverde sean los cinco. En la Champions no quiso patear un partido para el Real de Madrid. Puede haber jugado todos los minutos con agarre incluido, ¿no? Sí, no. Yo creo que hay algunos pateadores igualmente en Uruguay. Georgian. Matías Solidera puede patear. Creo que también Bentancur puede llegar a animarse. Cáceres patea. Cáceres puede llegar a patear. La realidad es que, vamos a decir todo, ¿no? Tiene dos malos antecedentes Uruguay. Y los últimos. Quedó eliminado con Perú en 2019. En ese partido en el cual Uruguay tuvo muchas chances anuladas por el VAR. Quedó eliminado en 2021 contra Colombia también. Esos malos antecedentes no molestan. Tenemos el lindo. El de Argentina. En 2011. Y ojalá que recuerden ese antecedente. Sí. Ojalá que sea así. Y ojalá que Rochete esté inspirado también. Ojalá que sea Uruguay. Que se va a recostar sobre los peones de basen sobre el arco de la izquierda. Lo que sería la tribuna Colombia. Si hacemos referencia al centenario. Bueno. Creo que va a arrancar pateando Uruguay. Creo que va a arrancar pateando Uruguay. Creo que será Valverde el primero. Bueno. Hay algunas tensiones. Entre jugadores de Uruguay y jugadores de Brasil. Se dan algunas discusiones. No logro ver quién es. Pero se dan algunas discusiones en el círculo central. Tensiones en los penales. Se va a arrancar Valverde pateando por Uruguay. Agropecuario y Cortijo. Todos los insumos agropecuarios. Tenemos ropa de campo y talabartería. Pelucaría canina. Raciones para pequeños y grandes animales. Pet Shop. El Cortijo. Te esperamos en Avenida Artigas 815. Comunicata del 0913. 7, 9, 8, 9, 3, 2. Bueno. Se va a adelantar Valverde. Se va a adelantar Federico. Se va a adelantar Valverde. Que va a adelantar 12 metros. Todavía demorado. Cancino. Muy charlado. Muy discutido. Toda la definición por penales. Todavía Valverde no ha colocado la pelota dentro del punto penal. Va a adelantar Uruguay el primer penal. Se va a adelantar atajando Alisson. No sé cómo es Alisson en los penales. Pero ojalá que Uruguay esté encendido desde la definición de los 12 pasos. Vamos Fede. Por favor te lo pido. Vamos Uruguay. Les pido una alegría más. Una alegría más. Dale. Vamos Fede. Esta mano a mano con el Argeo Alisson. Miradas totalmente atentas. Flashes totalmente encendidos. Desde las cuatro tribunas. Desde el estadio. Lechean estadio entre las vigas. Federico Valverde. Silvatina también de los brasileños. Se adelanta Federico. Va a dar la orden Valverde. Vamos Fede. Va Valverde. Uruguay está bien pateado. El palo derecho. El arquero también se tiró al mismo. Pero nada. Acudo a hacer el arquero brasileño. Uruguay es turno a cero. Bien pateado por Federico Valverde. Embocó en el palo. Alisson embocó. Pero bien esquinado. Contra el costado del arco. Gran penal pateado por el número 15. Se va a adelantar para pegarle. Creo que es Miltao. Me da la sensación de que es Miltao. Y que le va a pegar a ese penal. Bueno. Otra también Silvatina. Pero ahora de los uruguayos. Se va a adelantar Miltao. Se va a adelantar el milico. Vamos Chino por favor. No lo voy a mirar. No lo voy a mirar. No voy a guiar por el grito de la tribuna. Se va a adelantar Miltao. Va a dar la orden el árbitro. Vamos Chino querido. Por favor. No lo quiero mirar. No lo voy a mirar. Me guío por la tribuna. Me guío por la tribuna. Se adelantará Miltao. Vamos Chino por favor. Te lo pido. Va a ir Miltao. Se va a adelantar. Allá va Miltao. Se va a adelantar Miltao. Cuando arranque la pelota y cierre los ojos. Ya va Miltao. Allá va. Se adelanta Miltao. Atajó Rochette. Atajó Rochette. Atajó Rochette. Uruguay va arriba. Uruguay va arriba. Notable Chino. Uruguay va arriba. Vamos arriba Uruguay. Carajo. Buena Rochette. La verdad. Se tira muy bien Rochette. A su izquierda. Miltao le pega a media altura. Muy bien Rochette. Cuando pensábamos que Rochette no era una taja penales. Nos demuestra en el primer penal. Y pone Uruguay 1 a 0. Bien se va a adelantar Rodrigo Ventancourt. Uno arriba Uruguay. Vamos Rodrigo por favor. Vamos Ventancourt. Vamos Rodrigo. Vamos Rodrigo. Vamos Uruguay. Estamos uno arriba. Se dan cuatro balas más. Vamos que todas ingresen. Vamos Rodrigo. Dale Rodrigo. Vamos Ventancourt. Va Ventancourt. Da la orden el árbitro. Se adelanta Rodrigo. Uruguayo. Uruguayo. Rodrigo Ventancourt. 2 a 0. Vamos Uruguay. De nuevo Alvesia para el mundo Ventancourt. La mandó a la red y saca diferencia Uruguay. Ahora que bien Rochette en la anterior. Que bien Ventancourt. Con calidad le da tranquilidad y le da la confianza. Para que se vista de héroe Rochette en la siguiente. Se va a adelantar Andrés Pereira. Que se trague todas sus palabras. Voy a hacer lo mismo. Cierro los ojos y me guío por la tribuna. Vamos Uruguay. Se va a adelantar Andrés Pereira. Rochette. Parado sobre largo. Va saliendo y ahí va entrando el argero solete. Va Andrés Pereira. Que se trague todas sus palabras en la premia. Vamos Chino. Va a dar la orden Darío Urrera. Va a ir Darío. Va a buscar Andrés Pereira. Allá va. Se adelanta Andrés Pereira. Le tira. Gol de Brasil. Creo que bien pateado. Creo que fue al medio. Señores. Estamos 2 a 1. Bueno. Aunque sea va con ventaja Uruguay en este segundo penal. Trote cortito de Pereira. Fue esperando. Termina eligiendo el otro palo. Se tira antes. Rochette. 2 a 1. El jugador que dijo algunas cositas sobre Uruguay. Está picante el 19. Créanme que no los miro los penales de Brasil. La tiró muy bien abierto al palo derecho del arquero. Pero mirá lo fácil. Miren luego que así nos sopla la intención por lo menos. Bueno. Se va a adelantar. De recluta. Va a adelantarse Churchan. Allá va Churchan. ¡Ah! Uruguay está bien pateado arriba. Bien pateado arriba a la derecha. Nada que hacer para Alisson Uruguay. 3 a 1. Golazo de Churchan. Y pone 3 a 0 Uruguay a distancia. 3 a 1 Uruguay a distancia la verdad. Muy bien pegado arriba. Inalcanzable para Alisson. Y ahora Rochette por favor. Otra más. Vamos Chino. No sé quién es el que patea. No me doy cuenta. A ver quién es el que patea. No puedo ver el número. No veo de esta distancia. Pero se va a adelantar el fotorista brasileño. Ustedes llegaron a ver quién es el que patea. Desde Latina. Todavía no. Bien. Se va a adelantar el penal. Mano a mano con Rochette. Vamos Chino. Douglas Luiz. Vamos Rochette. Douglas Luiz. Douglas Luiz se va a adelantar para apetear el penal. Vamos Rino. Vamos Chino. Te lo pido por favor. Vamos Chino. Te lo pido por favor. Se va a adelantar muy frontal a la peruta. Muy frontal a la peruta. Está mano a mano con el arquero. Vamos Chino. Te lo pido por favor. Se va a adelantar Luis. Allá va. Adelantamientos. Le va a pegar. Allá va Luis. ¡Tiro! ¡Palo! 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 ¡Increíble! ¡Estamos a uno! ¡Estamos a uno! ¡Estamos a uno y va Jiménez. ¡Estamos a uno y va Jiménez para Uruguay. Pero qué lindo ser uruguayo. No sabe cómo estamos con la maneja. Y usted nos va a dar un paro al corazón porque es increíble cómo nos anticipa lo que sucede. Y acá sufrimos con su relato. Estamos a nada de meternos en semis. Se va a adelantar Jiménez. Estamos a nada de meternos en semis. Vamos, Josema, por favor, te lo pido. Vamos, Josema, por favor, te lo pido. Va a ir mano a mano con eso. No les digo. No les puedo expresar. No les puedo contar lo que siento en este preciso instante. Pero se derraman lágrimas por mis ojos. ¡Atajó el arquero increíble! ¡Atajó el arquero increíble! ¡Atajó a Alisson! ¡La pelota le tiró al palo zurdo del arquero! ¡La tiró al palo zurdo del arquero! Vamos, Chino, te pido una más. Lo tiró bien, esquinado, fuerte. Pero el arquero se tiró, voló notable. Y estamos uno arriba. Todavía seguimos dos arriba. Pero se va a adelantar una así todavía. No creo que bien es. Lamentablemente, Josema termina tirando mal este penal. Lo elige tirándolo hacia el lado izquierdo. Abre. Y Alisson elige bien la intención. No lo tira tan esquinado Josema. Tenemos una chance más. Igualmente seguimos en ventaja. Se va a venir el 22. ¿Quién es? Martinelli. Gabriel Martinelli, el del Arsenal. Bien, se va a adelantar Gabriel Martinelli. Vamos, Chino, te lo pido. Por favor, frontal también en la pelota. Se va a adelantar Martinelli. Le va a pegar Martinelli. Allá va. Tiró. Al de Brasil. ¿Y quién va? Ugarte creo que es. Creo que es Manuel Ugarte el que va a fastear el penal decisivo. El número 5. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Vamos arriba, Manu. Y Rochette pensó que le iba a pegar al medio. Se mantuvo en el medio del arco. Y Martinelli se la tira a su izquierda. Bien pateado. Una lástima. Pero nos queda una chance más. Vamos arriba a la Celeste. Vamos arriba. Por favor, Manuel. Te lo pido, por favor, con el corazón totalmente aceleradísimo. Se va a adelantar Manuel Ugarte. Muchos flashes encendidos. La ilusión de toda la nación. Se adelanta Manuel. Va a dar la orden al árbitro. Vamos, Manu. Ugarte. Manuel. Ahí está. ¡Gol! 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 ¡Urguacho! ¡Urguacho, Manuel Ugarte! La Quiroga tiró sobre el parante y zurdo del arquero. Marca, 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 Uruguay. Una clasificación interesante, importante. Tantas veces nos costó de los tiros penales. Pero otra vez, Uruguay. Como marca la historia, metiéndose. Nuevamente entre los cuatro mejores de América. Ugarte el cinco. Como lo era ya en aquella época. Cinco de época. De Ricky Raka. Pero también jugando los tablos, Uruguay. Nos costó muchísimo el partido. Nos costó tremendamente el juego. Pero Ugarte nos da una ilusión bárbara. Gracias, 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 corazón. Gracias, gracias, selección. Les agradezco de toda alma. Señoras y señores. Uruguay se mete entre los cuatro mejores de América. Créame. Se desparraman lágrimas de emoción por todas las mejillas. Uruguay le gana a Brasil. ¿Cuántas veces nos costó? ¿Cuántas veces nos quedamos con la espina aquella de Pablo García en Venezuela en 2007? ¿Cuántas veces nos quedamos con la espina de Perú en 2019? Bueno, va en un lugar. Seguimos como el gladiador para darnos nuevamente la ilusión. Gracias, 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 muchachos. ¡Estamos con viva! ¡Estamos con viva! ¡Ya no nos espera! Gracias, gracias, gracias. ¡Gracias, Uruguay no va! Otro golazo de encuentro. Barri, tu punto de encuentro. Victoria con el alma. Victoria con el corazón. Victoria con la historia de Uruguay. Que tuvo que aguantar los últimos 20 minutos sufriendo. Que fue a la tanda de penales. Y con un Rollet. Que nos arrancó con ventaja. Con un Douglas Luis. Que nos dejó un palo para la ilusión. Con un José María Jiménez que nos puso al suspenso. Y finalmente con un hogarte que define. Como si tuviera 38. Y es el más joven de este plantel. Nos mete en las semifinales de la Copa América. Y lo voy a decir ahora. Y lo digo por última vez. Chupame bien un huevo, Rafinha. Chupame bien un huevo. Andrea Pereira. ¡Uruguay que no ni no! Vamos, Uruguay, carajo. La felicidad es total. Hemos eliminado a quien más sabe levantar. La Copa del Mundo. Un seleccionado que por más que no pase por un buen momento. Es inicio. Y no es poca cosa. Teníamos el cruce más complicado. En estos cuartos de final. La realidad es que el cruce más complicado. Era el de Uruguay. Después de haber terminado invicta la fase de grupos. No tuvimos ni un poquito de suerte en el cruce y en el sorteo. Porque el camino de Uruguay será el más complicado. Pero la realidad es que el primer desafío Uruguay ya lo superó. Dejó quizá sin jugar de manera vistosa. Quizá sin merecerlo durante el trámite. Pero tampoco hizo mucho más Brasil. A pesar de la adversidad y de esa expulsión justa que sufrió Nández. Uruguay aguantó el chaparrón. Y en los penales tuvo a Sergio Rochette. Y a gran personalidad de varios de los futbolistas. Que se hicieron cargo de penales que pesaban un montón. Y Ugarte con muchísima calidad y frialdad. Nos termina clasificando a semifinales. Con Colombia será otra historia. Pero no hay que dejar de festejar lo que fue este pasaje. Y la eliminación de Brasil en esta Copa América.